Hoy nos encontramos para llevar a cabo tres actividades. Primero, Ingridio en Argentina, a través del ingeniero Pedro Cataglini y Carlos Mocino, gerente. Van a hacer el relanzamiento del plan Ponete las Pilas, con nuevos cestos, que van a estar distribuidos en escuelas y aproximadamente 20 lugares en total, para seguir con esta temática de importancia ambiental, para que no se contaminen las napas feráticas. Marcos Pinto, educador ambiental, va a hacer la presentación del plan educativo, que fue aprobado directamente por la jefa distrital, Miralcineo. Y bueno, si en Chacabuco sale bien, va a ser replicado en todo el distrito. Y después nosotros, como subsecretaría de Medio Ambiente, hacemos la presentación del inventario de gases de efecto invernadero de Chacabuco en particular, para que podamos todos los años empezar a remediar, digamos, este efecto que se estaba volviendo, que ya es globalizado y que tiene directa implicancia en nosotros los humanos. Bueno, esto es, la corporación tiene este compromiso a nivel mundial, es decir, está siempre fomentando y apoyando todo el quehacer con respecto al medio ambiente. Es una de las políticas empresariales. ¿Cómo va a ser esto de la recolección de pilas? Bueno, el municipio es el que se va a encargar de tener colocado dichos contenedores, aproximadamente en unos 20 sitios de la ciudad, para facilitar la llegada de aquellas personas que tengan residuos, en el caso este, de las pilas. Las pilas va a ser el municipio el que la va a enviar a su reproceso. Es decir, el objetivo es poder recuperar los materiales con los cuales está constituida la pila. Es un programa interesante, donde se van a destruir, como bien decíamos, contenedores en distintos lugares de la ciudad. Todos los ciudadanos pueden poner las pilas ahí en ese lugar. Después el municipio lo va a retirar y una vez que lo retire el municipio, lo llevamos a la planta, a Ingredion, donde le va a dar disposición final a través de una empresa especializada. Contentos, contentos, porque estamos haciendo un paso más en esta iniciativa de educación ambiental a nivel local, en el sentido de que hemos obtenido la aprobación de lo que es Dirección General de Escuelas, a través de la jefa distrital, de hacer formal, quizá, un proyecto que en principio empezó desde las invitaciones de las escuelas. Esto ahora empieza a ser una política desde lo educativo, a nivel local, y bueno, con la expectativa de que se pueda materializar en otras localidades y que este proyecto tenga vigencia, porque no a nivel provincial. En esta presentación oficial, en lo que es por el Día del Medio Ambiente, no quita que en los días venideros vamos a seguir haciendo ya parte del trabajo que vamos a emprender en el segundo cuatrimestre del año. ¿Y cómo ven a los jóvenes? ¿Comprometidos? Los vemos comprometidos, los vemos interesados, pero a la vez también los vemos con conocimiento de la temática. No es que están desinteresados y a veces a simple vista pareciera que no hay un... Exacto, pero en realidad sí, hay mucho compromiso.